Fundación Junior Achievement Ecuador realizó este sábado en las instalaciones de Inovis la premiación a los ganadores del torneo virtual de negocios TITAN. Estudiantes universitarios tuvieron que convertirse en CEOs de una startup tecnológica y de esa forma competir ante otras compañías para ganar el mercado virtual. Hernán Vélez, gerente regional de la Fundación Junior Achievement, y Joana Espinel, que es la ganadora del concurso, nos acompañan el día de hoy para contarnos todas las novedades. ¿Cómo les fue? Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para contarles lo que fue toda esta experiencia del concurso. Bueno, en junio de este año se dio inicio a este torneo virtual de negocios TITAN, amigos televidentes, que es un ejercicio de simulación basado en el software de última generación TITAN desarrollado por Junior Achievement. Bueno, ¿en qué consiste el mismo? El concurso es un simulador que es un modelo matemático que se toman seis variables, que es precio, producción, investigación y desarrollo, marketing, responsabilidad social, investigación, es inversión de capital, que es la maquinaria. Es este modelo matemático que toman las decisiones, se procesan en este simulador y dan los resultados. Y los resultados se dan en estados financieros, que pueden ser los estados de resultados, balances generales. Tienen que analizar esa decisión y tienen que tomar las decisiones en base a lo que son las variables del estudio. Ok, pero cuéntame algo, ¿de qué manera esta simulación interactiva permite a los estudiantes desarrollar un criterio económico y estas prácticas de las habilidades, de la toma de decisiones directivas? O sea, ¿cuáles son sus parámetros? Al ser un modelo matemático te arroja estados de resultados, que esos son, como tú sabes, la interpretación de las empresas. Entonces ellos tienen que analizar esa información y decir, bueno, en vista que mi mercado está comprando mucho más, voy a subir el precio y voy a bajar el precio, ¿qué voy a hacer con el marketing? Ahorita veo que mis clientes no me están comprando, voy a invertir un poco en marketing, ¿qué voy a hacer para atraer más clientes? ¿Qué voy a hacer para diferenciarme de la competencia? Entonces el mismo simulador te permite tomar las decisiones, aprender también el camino, esto es un concurso con tres participantes, tienen que tomar las decisiones entre ellos, ponerse de acuerdo y decir, chicos, vamos. Y basándose en todo esto que me está comentando usted, ¿qué han hecho? ¿Qué temas se desarrollaron en el torneo, en este de acá? Los temas que se desarrollaron, como un poquito ya tú lo comentaste, es desarrollo de todas las habilidades de liderazgo, todas las habilidades gerenciales. Este concurso lo hicimos abierto realmente para cualquier estudiante, es más, ya van a ver la sorpresa de nuestra querida ganadora, que no es de una carrera afina a la administración o afina a la economía. Entonces este concurso es abierto para todas las personas. Pero aún así ganó. Aún así ganó, porque te permite desarrollar las habilidades, te permite, nosotros tenemos una metodología que se llama aprender haciendo, aprender jugando, que es a través de acciones, de interpretaciones, de roles, de juegos, aprendes todas estas habilidades. Hay que destacar que se contó con la participación de más de 220 estudiantes universitarios, quienes conformaron 71 equipos de 8 universidades de las ciudades de Quito y Guayaquil. De ellos, 32 equipos clasificaron a la segunda etapa y los mejores 8 equipos clasificaron a la final presencial. Ahora, ¿cuál fue el equipo ganador y qué obtuvo entre sus logros? Bueno, el equipo ganador está aquí presente y es de la SPOL. Este equipo a mí me gusta mucho porque primero es un equipo solo de mujeres y lo otro es un equipo que es de una carrera no afín ni a la administración de la economía, es ingeniería petrolera. Entonces, les presento, es de Copet realmente y estoy aquí con la gerente, con Joana Espinela. Joana, ¿cuál fue el reto más importante que tuvieron que enfrentar? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encantada. Bueno, el reto más grande que tuvimos fue el hecho de que pertenecíamos a otras carreras no afines a la economía. La mayoría de las variables del programa pues tenían mucha relación con esto, así que fue bastante, primero tratar de acoplarnos al juego y lo otro es que nuestro grupo estaba conformado por dos personas de ingeniería en petróleo y una de ingeniería en oceánica. Todas mujeres. Sí. Ya, ¿y qué aprendieron en ese camino? Pues bueno, a desarrollar estrategias de mercado, como dijo acá el director, el hecho de que había varias variables, que si teníamos que ver más marketing, que si teníamos que producir un poco más, que si teníamos que invertir un poco menos en investigación y desarrollo. También teníamos que ver la competencia, el software también nos daba como que ciertos números de cómo estaba vendiendo la competencia, los índices de mercado. Para que ustedes puedan analizar también en base a eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, nos han traído hasta el trofeo. En todo caso, felicitaciones y bueno, me imagino que esto continuará, ¿no? Esta iniciativa. Sí, ese concurso un poco y la idea es seguir haciendo año tras año, entonces el próximo año lo vamos a seguir haciendo, entonces les invito a todos los chicos de todos los universitarios, participen porque van a aprender y van a jugar. Claro que sí, conversaremos al respecto en un futuro, si Dios lo permite. Gracias por acompañarnos y amigos televidentes, pues una recomendación importantísima.